Por aquí estamos de nuevo Curiosos y con esas digitales ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Gracias por estar aquí en el canal de MakinDigital Seguimos aprendiendo y conocidos más realmente personalmente por internet Con el uso principalmente de las criptomonedas Más cerdos, más oportunidades Uno de ellos es gratis, el otro No exactamente, porque necesitas Matic En tu billetera, al menos un Matic ¿Vale? Para confirmar un par de transacciones Luego, ¿verdad? Que te puede gastar más, eso ya Es cosa tuya, pero No es 100% gratis, ¿vale? Normalmente cuando son gratis, en el título lo suelo Lo suelo indicar, este airdrop como Quería hacer un pequeño tutorial, un pequeño guía Ya sabéis, si queréis estar conectados al toque En el canal de Telegram que dejo en la descripción Podéis uniros y comparto airdrops De Telegram sobre todo, aplicaciones Bots, apps para ganar dinero Algunos los estoy probando, ¿vale? Los iré compartiendo Tropiezo con muchos Conecto con muchos Pero algunos son scam Otros no valen para nada Otros los quiero probar para ver si me interesa Yo si comparto alguno es porque yo estoy ahí ¿Vale? Si os comparto alguno es porque estoy ahí Si veis, oye tío, hay algunos cerdros De los que no has hablado, pues seguramente porque no estoy metido O a lo mejor estoy, pero estoy Esperando a ver si traigo el vídeo o no Porque me resulta interesante Bueno, eso ya cada... Tengo mi criterio y ya lo voy Lo voy viendo yo Bien, estos dos cerdros son rapiditos ¿Vale? El primero está en CoinMarketCap Ya sabéis que es una buena conducta Meteros todos los días en CoinMarketCap Y en CoinGecko, aunque CoinGecko esté dormido En este tipo de asuntos Pero CoinMarketCap, meteros todos los días Y reclamar los diamantes Es que tardas 5 segundos ¿Vale? Reclama diamantes porque estos diamantes te van a venir bien Para luego irte aquí a productos, a airdrops Y de vez en cuando sale alguno Publicaron uno de Solid... Solid Itech Que se yo, participé, pero no me llevé nada Y tenemos este de NIM ¿Vale? Campaña de airdrop de NIM Es un token que corre dentro de la blockchain de Ethereum Para participar necesitaremos 300 diamantes Yo estoy participando, tenéis todavía 15 días O sea que hay tiempo 80.000 tokens Ahora mismo estará en 15 centavos Y son 200 ganadores Pues son... A ver, 80.000 entre 200... 4... Le pongo 2 ceros... 400 400 tokens Pues bueno, no... A ver, luego, la verdad, cuando vayas a vender tú A ver cómo está el token Pero bueno, está bien Está bien, la cosa que son 200 ganadores Aquí habrá ya, pues, 20.000 tíos por lo menos Entonces es difícil Pero no te cuesta nada Es meter los diamantes Sigues a NIM Sigues a CoinMarketCap Que ya automáticamente, seguramente, ya la habrás seguido Aceptas la política esta Metes tu billetera ¿Qué billetera meto? Una wallet de Ethereum De la blockchain de Ethereum Con esa te vale No hace falta que pongas la billetera de NIM Si tú te vas a cualquier billetera web 3 Y coges la billetera de Ethereum Vale para todas las monedas de Ethereum Entonces coge tu billetera de Ethereum de Metamask Y la pegas y listo ¿Vale? O de la billetera que a ti te interese ¿Vale? No pongas la de un exchange De un exchange no la pongas Pon una billetera descentralizada Que luego hay errores con los envíos Bueno, pues ese es el primero ¿Vale? Solamente necesitaréis 300 diamantes Si no los tienes Yo creo que en 13 días te da tiempo a conseguirlos ¿Vale? Todos los días te metes El segundo es el de OnePlanet NFT Este como digo no es 100% gratuito Necesitaremos tener al menos un Matic en nuestra billetera Para confirmar y firmar algunas transacciones También porque hay una misión muy chula Que es la de La de comprarle NFT Que te costará 5 o 6 céntimos Que te dan planetas Bueno, aquí ¿En qué consiste este airdrop? Necesitas acumular M points Estos puntos ¿De acuerdo? Que luego se van a cambiar por chip Un token Al menos es lo que he visto Porque digo ¿Cómo se llama el token de este airdrop? Chip CH1P Pues el 1 sustituyendo a la I Chip, ¿no? Imagino que será chip O chiwomp Chiwomp No sé como Chip, vamos En mi pueblo chip O un tío que lo ve así de primeras Chip Chip, chip, chip Estos tokens serán repartidos A todos los que participan en el airdrop Cuantos más puntos tengamos Este igual Este va por puntos Cuantos más tengas Más tokens te vas a llevar No es para calificar Mínimo 1000 Cuantos más tokens Perdón Cuantos más puntos Más tokens Te vas a llevar ¿Cómo consigo M points? Necesitas planetas ¿Dónde consigues los planetas? Completando misiones Añadir esto Algunas puedes hacer el truquito ¿Vale? De darle Luego no la haces Y te la cuenta Exceptuando estas de los NFTs ¿Vale? Sígueles en Twitter Es así Sígueles Para que lo tengan en cuenta Por hacer un check-in Dos veces al día También te dan un planeta Esto es todo gratis ¿Vale? Y luego Lo que más va a contar Es esto ¿Vale? La acuñación La acuñación O los que gusta hablar en inglés El minteo El minteo De un pass Esto es de OnePlanet MP Pass Cuesta cero nada Un céntimo si llega Ni un céntimo siquiera A mí Yo lo he hecho ya dos veces Y me ha costado un céntimo Son como dos NFTs Que te van a ir dando Que van a servir Para recibir más recompensas ¿Vale? Cuidado con esto Te van a servir Para recibir más recompensas OnePlanet es un mercado De NFTs ¿Vale? Tiene su propio marketplace O sea aquí puedes publicar Tus NFTs Ya lleva funcionando Por lo menos dos años O algo menos quizás Y han habilitado Este Erdor Donde tenemos que completar misiones Aquí tenéis Algunos de los proyectos Con los que están colaborando También podemos hacerlo Esto yo no lo he hecho Pero bueno Lo tengo pendiente Para hacerlo Navegar por la web Dar un like Un tweet Seguirles en Discord Pero lo que más puntos Va a dar aviso Es esto ¿Vale? Porque lo han dicho El minteo de los NFT Pass Por eso yo creo que Con que tengas un Matic Y hagas esto A lo menos 30 o 40 veces Te vale Por eso creo que Con que te gastes 40 o 50 centavos Ya participas en un Erdor Que puede ser interesante Todos los planetas Que vayas acumulando Le das aquí ¿Vale? Luego da igual El botón donde le des Verde o el naranja Esta bolita de cristal Que parece esas polas Que pones en el árbol de Navidad Pues te van a dar Ando MP A mi me ha dado 16 Pues ya está 16 M points Que se suman A los que ya tengo Intenta Si no quieres utilizar Matic Pues métete por aquí Haz lo del check-in Lo del Twitter Y ya está Un poco más O sea no hace falta Hay algunas misiones Que las puedes hacer Todos los días Y ya tienes tus planetas Este del minteo Está bien porque te dan 5 cada vez que lo haces Y repito No es porque te gastes el Matic Es porque estos Pass de NFT Yo tampoco me voy a volver Loco con esto Yo algún día lo hago Otro día no Tendré dos Matic Que es la billetera A ver cuando tengo aquí 2.33 Matic Pues mira Para lo que dé Eso Lo mismo me da 100 veces Pues 100 veces Minteo todos los que pueda Y luego Pues como me van a dar Mayor recompensa Pues lo hago A mi ese Matic ahí Que los tengo ahí Y ya ves tú Si se me acaba Pues meto otro Matic Porque hay otro proyecto También el de Allianz Que necesito Matic Hay otro que tengo No me acuerdo el nombre ahora Que también necesito Matic Entonces esos Es que no Como te cobran Dos céntimos Tres céntimos Pues tengo suficiente Cuando se acabe Pues meto otro Matic Otro par de Matic Y ya está Ahí lo dejo Curiosos y curiosas digitales Podéis aprovecharlo Este de One Planet Me ha gustado Que siempre preguntáis Oye Que Erdos te gusta más En cual me meto Este me mola a mi A mi personalmente Porque es un proyecto Que ya lleva tiempo Tiene su propio mercado En FT Y bueno Esto de Cuando siempre tiene Un poquito de gas Es cierto que ese gas Muchas veces se utiliza El gas que utilizamos Lo utilizan ellos En el contrato Para luego comprar tokens Y que van a ser El regalo que nos van a dar Pero bueno Ya uno El que quiera pensar mal O pensar en plan Bueno Que haga lo que quiera Y este CoinMarketCamp O sea tardáis Este tarda un minuto Y esto Te metes todos los días Haces algunas misiones Nada Cinco minutos Estáis en los dos Así que A por ello Nos vemos En próximos vídeos Curios y curiosas digitales Y nada más Gracias Hasta pronto Adiós Chao Chao